Hace aproximadamente dos años publiqué en el canal uno de los videos más controversiales que existen vinculados al género de terror. Así es, estoy hablando del proyecto Abigail. Tras ver que tantas personas me han solicitado que toque nuevamente este tema, he decidido contarles una vez más, y por qué no, intentar descubrir qué tan cierto es el origen de esta inquietante historia. Debo suponer que ya conoces este tema de sobre, pero a manera de resumen, hace aproximadamente siete décadas, dentro de una supuesta base aérea del ejército estadounidense, comenzaron a llevarse a cabo diversos experimentos en el cuerpo de una chica, llamada Abigail Weston. La chica había sido elegida por su propio padre, quien a su vez, era uno de los científicos más respetados de la base. Sin embargo, tras varias complicaciones, el experimento derivó en una mutación genética horrible que llevó a Abigail a convertirse en un verdadero monstruo. Hoy en día, conocemos aquella base aérea como el Área 51, y se dice que en la zona y sus alrededores, aún se intenta contener a quien hoy solo se conoce como el Proyecto Abigail. Respecto a este caso, quiero comentarte que existen dos pruebas irrefutables que evidenciarían que el Proyecto Abigail es completamente real. La primera de ellas es un par de llamadas realizadas a las líneas telefónicas de emergencia, realizadas por pobladores cercanos a White Lake, es decir, vecinos del Área 51. Al principio, en sus llamadas, los granjeros aseguraban escuchar fuertes gritos y lamentos provenir desde la base. Según lo que uno de los habitantes cuenta, sus llamadas eran ignoradas por la policía del condado, a tal punto que en unas semanas dejaron siquiera de responderlas. Con el tiempo, los gritos dejaron de escucharse en la zona, pero a pesar de los aterrados habitantes de White Lake, la cosa se puso peor. Estos comenzaron a observar una criatura extraña corriendo por la zona, entre los desiertos, e incluso dentro de sus propiedades. Además de esto, el hombre añade en sus llamadas que cientos de elementos del servicio secreto comenzaron a llegar a White Lake, supuestamente para calmar a la población. Aunque para los habitantes, esto realmente era buscar lo que sea que parecía haber escapado de su encierro. Cansado de todo esto, uno de los habitantes de White Lake decidió llamar directamente al 911. Por suerte, hoy en día dicha llamada aún existe. Por favor escúchalo y júzgala tú mismo. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? Ah, tenemos alguien o algo que está pasando por aquí. ¿Has visto lo que era? ¿Era una persona o un animal? No puedo decir. All I know es que mi sensor de la luz vino y acabo de mirar y acabo de mirar a ver este lo que está pasando por la calle. Un hombre buen tamaño o algo que parece un hombre. No sé lo que era, solo que salió por la calle. ¿Tienes tenido problemas en la ciudad antes? Sí, mi periódico aquí recientemente. I don't know what it was, whatever it is, it's running. I couldn't catch it if I was going to chase it, but whatever it was, it was standing up. I'm out here looking through the window now and I don't see anything. I don't want to go outside. Jesus Christ, you better... Sure. See him. Hello? Get somebody out here. What's going on now, sir? That son of a bitch is about 6 foot 9, I don't know. Do you see him now, sir? Yes, I'm looking right at him. Uh-oh. Okay, hang on. He's waiting. Is he in your yard, sir? Yeah, God, he's big. Okay, what's he doing in your yard? Is he working at it, man? Okay. I don't know, it's a big, real big person, that's all I can say. Okay, but it is a person. Yeah, I'd say it was a person, somebody really big. No sabemos cuánta relación puedan tener estas llamadas y avistamientos con el proyecto Abigail, pero a mi parecer, esto no es una simple coincidencia. Sabemos que el mundo de lo paranormal puede hacerse presente en cualquier momento y en cualquier lugar, pero se dice que la oscuridad de la noche lo alimenta. Estoy seguro que han escuchado infinidad de historias que relatan momentos aterradores, pero son pocas las que han podido ser documentadas. Prepárate, porque a continuación te mostraré un metraje realmente inquietante grabado en una cabaña, que con tan solo el hecho de imaginarte que estás allí y ser testigo de aquello, podrías entrar en un ataque de pánico. Era una noche de octubre. Un hombre estadounidense se encontraba disfrutando de sus vacaciones en una cabaña en las entrañas de un bosque. Todo marchaba con total tranquilidad. Parecía que el día podría terminar en un reconfortante descanso al lado de la naturaleza, pero al parecer esto cambió justo al caer la noche. Aquel hombre disfrutaba de su café sentado en el sofá y observando a través de un una ventana como la abrumadora noche se apoderaba del bosque. Eran cerca de las 23 horas, cuando por aquella ventana, y en medio de la vegetación, una aterradora silueta humanoide se hacía presente. Era como si algo o alguien estuviera vigilándolo. De pronto, simplemente se perdía entre la oscuridad. En ese instante completamente aterrado, aquel hombre decide colocar una cámara apuntando hacia aquella ventana, y es allí cuando empieza a grabar minuto tras minuto. Por si aquella escalofriante aparición volvía. Alapar tomó su celular y comenzó a comunicarse con un conocido, contándole justo lo que había presenciado. Jamás, jamás imaginó que aquello volvería. En este punto te invito a que apagues tus luces, te coloques audífonos, e imaginas que eres tú quien está en el interior de la cabaña completamente solo, y eres testigo de esto. Jamás, jamás Jack, jamás mor grados. Jamás, jamás mor grados. Jamás así. Amén, jamás. Hey, Mike, I need you. Can you hear me now? Can you hear me now? Alright, you're not going to believe this. I got it on video now. People think I'm nuts. I got it on video. It's playing right now. I put the iPad in the window. And now this thing's coming up to the steps in my backyard, Mike. What's coming up? It's like a weird, demonic-looking thing, and it's like a human. And it's all scratched down. This is the second time this happened this week. And as I'm talking to you, this is all on recorded. And I've been putting the iPad out. And it happened. Weird things have been happening around this time at night. Can I record it? You're on record. Everything's recording now. I can see the thing. It's like looking around weird. Is it recording the video? Yeah, right now. It's on the video. I'm sitting back, but I can still see out the window really good. It's not a person? No, it's an evil entity. No, it's an evil entity. This thing's like wicked-looking. But it's in a human form, though. Wait until you see the video. I got it on video. Okay, good. This is like one out of a million things that people will not, they'll think I'm, they won't think I'm crazy no more. Wait until you see this. Oh, my God. It's like, you should see this thing, Mike. Oh, my God. Like a gargoyle. It's like a gargoyle, man. I pray you've written peace right now. I can bind that in Jesus' name. I pray, Father, that you just give peace. Oh, my God. There it is, Mike. It came back. Oh, my gosh. I command you to go in Jesus' name. This thing is looking weird. Oh, my gosh. Oh, my gosh. It knows something's going on, man. This thing is, oh, my gosh. I don't know what happened when we got disconnected. ¿Qué era aquello que parecía estar vigilando aquel hombre? Algunos lugareños de la zona coinciden que se trataría de nada más y nada menos el proyecto Abigail. Una criatura que se escapó del área 51 y acecha entre la vegetación de lugares cercanos. Según la creencia campesina, aquella criatura presente en las noches sale en búsqueda de personas o animales para saciar su hambre. Un ser que durante años ha sido el mayor temor de forasteros y que hasta el día de hoy es el principal motivo para negarse a entrar al bosque durante la noche. Quizá aquella grabación pertenezca justo a esta inquietante criatura. ¿Tú qué harías si te encontraras en la misma situación de aquel hombre? ¿Qué harías si de pronto estando solo en medio del bosque te topas con esta aterradora entidad? Por favor, déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Si te gustó el video, regálame un like, suscríbete y comparte. Esto fue Universo Oscuro. Nos vemos en la próxima.